Nos convoca hoy fundamentalmente el invitar a todos, a todos los integrantes de la comunidad universitaria pero también a toda la población de Río Cuarto y de nuestra zona de influencia para que quienes puedan concurran a Córdoba a acompañar esta sentencia que es histórica para todos nosotros. Es una causa donde se juzgan más de 750 delitos, ha habido más de 540 personas que testimoniaron y hoy pese a que ya murieron 10 de los imputados, todavía hay 48, si no me equivoco, imputados que van a recibir una condena. Esta idea de propagandizar la sentencia recorre los lugares donde se le han hecho homenajes ya en este caso al Peco Duarte, que el aula mayor, nada más ni nada menos, lleva su nombre. Entonces, de eso la actividad es informativa, es propagandística, destinada al estudiantado, se va a hacer una volanteada en donde se propagandizan las actividades, las diferentes actividades que va a cumplir la multisectorial. Por ejemplo, actividades como esta se van a cumplimentar también en Las Velicias y en el Colegio Normal. Las Velicias por la calle alfabetizadora Berta Perazzi y en el Colegio Normal por una luchadora de todos los desaparecidos que fue Susana Dillón.